Hoy en Edición & Post aprenderemos a encontrar archivos duplicados y reemplazarlos dentro de nuestra secuencia en Adobe Premiere Pro CC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Tomás de CineDigital.tv. Bienvenidos a este programa de Edición & Post. El día de hoy vamos a aprender cómo encontrar archivos duplicados en nuestra secuencia y cómo reemplazarlos de una forma muy rápida y muy sencilla directamente dentro de Premiere Pro CC. Así que vamos a entrar a la pantalla de Premiere Pro y vamos a mostrarles de qué se trata. Tenemos aquí una secuencia y en muchas de las ocasiones cuando estamos trabajando, si tenemos el tiempo encima, etc., vamos a cometer el error de utilizar el mismo clip en múltiples ocasiones. ¿Cómo nos damos cuenta? Si ya estamos a lo mejor cansados, llevamos muchas horas trabajando, etc., probablemente no tengamos la habilidad o el tiempo para estar buscando, sobre todo si es una secuencia larga, etc. Premiere nos ofrece una herramienta muy sencilla que se encuentra bajo esto, Timeline Display Settings. Le doy clic y aquí tengo esta opción de Show Duplicate Frame Markers. Le doy clic y aquí en automático me aparece esto. Aquí me dice, ojo, tienes aquí un clip duplicado. Entonces vamos a verificar. Me vengo por acá y efectivamente tengo aquí duplicado este clip. Y aquí lo tengo duplicado. Entonces tengo que reemplazarlo. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar exactamente el mismo clip para el proyecto porque se vería mal. Entonces, ¿qué hago? Simplemente vamos a abrir aquí mi carpeta de material y vamos a seleccionar a lo mejor este clip. Le doy doble clic y lo mando al archivo de Source. Le doy clic con el botón derecho al archivo que quiero reemplazar y le digo aquí Replace with Clip. Aquí tengo varias opciones. Tengo From Source Monitor, From Source Monitor Match Frame y From Bin. Entonces, si yo quiero reemplazar, suponiendo que fuera diálogo, puedo utilizar la opción de Match Frame. En este caso solamente quiero From Source Monitor para reemplazar el clip como tal. Le doy clic y en automático el clip quedó reemplazado. Entonces, el clip que tenía antes, que estaba reemplazado, quedó reemplazado con este que ya no tiene problema. Entonces, ya no tengo mi clip duplicado. Solamente utilizando un par de funciones directamente en Adobe Premiere Pro CC. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en el siguiente capítulo de Edición & Post. ¡Muchas gracias! Adiós.